El mío, el mío, el mío, no hay quien destrone los caballotes de la alegría, te mereces esto y mucho más, por algo es que estamos pegados, y se unen al corillo dos grandes estrellas, el regreso de Amanda Miguel, y desde Colombia, Fonseca, lindosa, Raymond y sus amigos, martes a las 8 en vivo, por Telemundo, un canal siempre.